Autoridades de la Facultad de Ciencias Médicas visitaron la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste con el objetivo de interiorizarse sobre las características y el funcionamiento del Gabinete de Simulación Clínica. Este laboratorio de simulación de alta complejidad servirá para la formación de estudiantes como así también a todos los equipos médicos de la provincia para su capacitación. Tuvimos la oportunidad de viajar a Corrientes a un encuentro con el equipo que está a cargo del Centro de Simulación de la Universidad del Nordeste, de la UNE, con la idea de buscar el asesoramiento y la capacitación en el proceso que nosotros como Facultad de Ciencias Médicas estamos en el desarrollo de nuestro propio centro de simulación. La Universidad de UNE tiene uno de los centros de simulación modelo en el país, entonces en ese marco nosotros tuvimos la oportunidad de un encuentro con el decano que nos ofreció toda la colaboración y de esa manera organizamos el viaje con el fin de justamente tener una visión global en lo que hace a la infraestructura, a equipamiento y funcionamiento del centro de simulación. Estamos en condiciones de poder crear un centro de simulación que puede llegar a ser modelo en el noroeste que se va a realizar en el segundo piso de este edificio. El centro de simulación está basado en lo que es la práctica en simuladores, es decir, en muñecos de alta o desarrollo que simulan o que representan el comportamiento que tiene un paciente para facilitar el desarrollo en las habilidades y destrezas de los estudiantes que hoy se buscan minimizar el impacto sobre los pacientes de manera directa. Se firmó un convenio entre la UNCE y la filial local de la Asociación Civil Sociedad Argentina de Patología de la Columna Vertebral. Tras este acuerdo se organizará el dictado de un curso vía streaming a cargo de médicos de amplia trayectoria en cirugía de la columna. Indudablemente esto le da un marco, no solamente académico, no solamente científico, sino que sienta las bases y abre, digamos, las posibilidades para futuros convenios de posgrado, cuando llegue su momento, donde directamente todos los profesionales que, teniendo en cuenta el advenimiento de las cuestiones tecnológicas, científicas, la aprovechen al máximo para evitar los traslados, para recibir la mejor información en tiempo y forma y para que indudablemente todo eso lo plasmemos en conocimientos, en acción y en beneficio para la comunidad. Se llevó a cabo el acto de premiación del concurso fotográfico Mi Derecho a Estudiar, organizado por la Subsecretaría de Comunicaciones con la colaboración de la Caja Complementaria UNCE. La convocatoria de carácter amateur estuvo dirigida a la sociedad en general y tuvo como objetivo capturar momentos de la vida universitaria destacando la educación pública y gratuita. El Máster en Mecatrónica e Ingeniero Electromecánico René Rodríguez fue distinguido por la Universidad Politécnica de Madrid por su amplio trabajo de investigación sobre la Industria 4.0. El egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la UNCE, habló sobre esta experiencia tras el reconocimiento al mejor expediente académico del título de posgrado Máster Universitario en Ingeniería Electromecánica. Estoy hace poco más de un año en Madrid. En septiembre de 2017 he empezado el Máster Universitario en Ingeniería Electromecánica, que tenía orientación mecatrónica. Se dictaba en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial de la Universidad Politécnica de Madrid. La semana pasada ha sido la graduación y me han entregado el premio a mejor expediente académico, que es como el equivalente al mejor promedio de la promoción. Durante el curso del Máster he estado estudiando temas como automatización, robótica, mecánica, informática y electrónica, que son todas áreas de la mecatrónica. Y mi trabajo final ha sido un sistema de monitorización de líneas de producción utilizando conceptos de Industria 4.0 para obtener, almacenar, procesar y presentar millones de datos productivos de una manera accesible y útil. Y me gustaría seguir explorando todo lo que se pueden hacer con estos datos y seguir investigando en cómo vamos a utilizar estos conceptos para mejorar la calidad de vida de las personas y de qué manera van a influir positivamente en el mercado laboral del futuro. Desde la Secretaría de Vinculación y Transferencia Tecnológica se lanzó la convocatoria 2019 de UNCE INNOVA, destinada a estudiantes, docentes, no docentes y egresados de todas las facultades para la presentación de ideas y proyectos con impacto socioambiental y de innovación tecnológica sostenible. A través de esta tercera edición, dicha iniciativa buscará potenciar las actividades de emprendedorismo e innovación científica que serán premiadas con 80 mil pesos por categoría. Esta propuesta nuclea a todas las unidades académicas y escuelas que conforman a la UNCE junto a la Escuela de Emprendedores y el programa UNCE INCUBA. ¡Gracias! ¡Gracias!